Los vamos a tener a estos niños durante 13 o 14 años con nosotros para que podamos cumplir nuestra misión, que es la de formar personas y colaborar con las familias formoseñas para que podamos formar personas con un proyecto de vida un proyecto de vida basado en la solidaridad para que sean útiles a sí mismos y contribuyan al crecimiento de la comunidad al desarrollo integral de nuestra comunidad en un tiempo muy complicado, en un tiempo difícil donde necesitamos aún con mayor ahínco, con mayor fuerza educar con valores no solamente es lo cognitivo, sino solamente son los temas que tenemos que aprender esos temas que tenemos que aprender son peligrosos si no tienen una conducción ética que le dan los valores permanentes y trascendentes de los seres humanos esos valores que están basados en la solidaridad si no construimos esa comunidad no tendremos futuro por las acechanzas que tenemos de otro tipo de pensamiento cultural de otra cultura que se basa más en el individualismo y en usar al hombre como una variable de cambio una variable de ajuste en todo el proceso económico y social nosotros queremos que todos los hombres todas las mujeres se puedan realizar en el lugar donde nacieron o donde eligieron vivir y morir y educar no es una tarea fácil porque además necesita varias cuestiones una de ellas son los edificios un lugar donde enseñar con eficacia con eficiencia con dignidad y esto hoy como ya es una costumbre además es un símbolo iniciar las clases con un edificio nuevo en cualquier lugar de la parte nuestros docentes hoy con más razón tienen que enseñarnos a pensar y a construir escuelas hoy entregamos un edificio pero dentro de ese edificio necesitamos una institución escuela una escuela que enseña a pensar una escuela que nos enseña a ser libres una escuela donde comprendamos nuestros derechos y nuestras obligaciones una escuela que construye un presente y se proyecta hacia el futuro una escuela ágil una escuela inteligente una escuela dinámica creativa innovadora esa es la escuela que necesitamos seguir construyendo en todos los niveles que se empieza por el inicial que es la puerta de entrada al sistema esa tarea es apoyada por nuestro gobierno y por nuestro gobierno no están solos queridos docentes al contrario están acompañados por el gobierno por el estado y por la comunidad no embalde hoy un día de alegría porque la comunidad comprende la importancia de la educación y la confianza que tiene en nosotros bienvenidos todos a este nuevo ciclo y esperemos con la ayuda de Dios que podamos seguir desarrollando esta actividad tan noble tan hermosa tan importante y así dar inicio en forma oficial al ciclo lectivo del nivel primario inicial primario y secundario en toda la provincia felicidades a todos y que Dios me bendiga